Ey, estamos buscando el mejor churro Mar del Plata Primera parada Sancho Estos son los mejores churros de Mar del Plata No pueden irse y probar estos churros Brocante, calentito, dulce de leche, me gusta Con dos mates baja Segunda parada, los churros del topo Falta un poco de dulce de leche Lo tengo que lo cometa mejor Lo revendiste vos, eh Voy a buscar el dulce de leche adentro y vengo El mío si vino con dulce de leche, rico Tercera parada, Manolo No, me gusta este dulce Impresionante, mirá Impresionante Mucho dulce de leche, muy rico, pero no es un churro esto Cuarta parada y no podía faltar el churro playero Hola, bueno, yo soy Mingo Segunda generación de vendedores ambulantes acá en Los del Abríjol Vendemos churros de Las Toscas a Punta Iglesia Le llena las churros Maestro, maestro ¿Cómo te va? ¿Cuánto está la docena? Cinco mil la docena Recién leche, con leche de la playa ¿Son los más ricos? Son los más ricos de la playa Recién bajado es riquísimo Crocante Sin arena Se nota que recién llegó a la playa Con azúcar y dulce de leche Va, va Por ahí está Probadísimo Y para vos ¿Cuál es el mejor churro en Mar del Plata? Vamos, Maxi No, no, tranqui Yo me quedo acá haciendo la temporada Me enteré lo que ganan acá Me quedo Churros Churros